Vivo acá desde hace seis años, después de estar viviendo unos 14 años fuera de Chile. En Chile ya había logrado hacer quizás lo máximo que podía hacer como cantante, que era hacer un rol principal en el Teatro Municipal. Y bueno, era bastante difícil vivir de la música como cantante. Entonces, claro, para buscar y para seguir aprendiendo, en realidad para seguir aprendiendo. ¡Gracias!